Memoria, personajes y lugares de nuestro Quito antiguo, para que conozcamos la historia de nuestra ciudad capital. Este es el monumento a la picota. Se dice que aquí cuando había un individuo ciudadano que impingía la ley, el castigo lo hacían amarrándolo en esta columna de piedra. Está en el parque de la Alameda, frente a la primera iglesia del Belén, que la construyeron los españoles en la fundación de Quito. Dentro de este parque tradicional se encuentra el Observatorio Astronómico. El Teatro Capitol y ese monumento de la picota que nos trajo recuerdos de épocas coloniales. Un bonito lugar que guarda historia, tradición y curiosidades para que conozcamos de nuestro Quito turístico y colonial. El periódico ABC de Madrid, en junio de 25 de 1925, ha sido traído a Cauta desde el campamento de Beni Agus, donde falleció el cadáver del alferez honorario Francisco Suárez Veintimilla, natural de la República de Ecuador. Cayó herido el día 19 en el avance sobre el Sama de Sid y Sheff, en Jalín, donde se batió heroicamente. Es un monumento que está aquí en el tradicional parque de la Alameda. En el conocido Churo de la Alameda, nos encontramos con una muy curiosidad de compromiso de las parejas de enamorados. Quien no ha paseado en las románticas canoas de la laguna de la Alameda, recordará... En la cima del famoso Churo, hay una muy curiosa historia de candados que simbolizan el compromiso de los enamorados. Una curiosa historia para que la conozcan. ...a esta antigua iglesia de El Belén, el Observatorio Astronómico y el Teatro Capitol, además de la memoria histórica del monumento a Simón Bolívar. Venga, visítelo y conozca parte de la historia de nuestra querida ciudad capital, Quito, capital de los ecuatorianos. Memoria es un espacio para conocer lugares, datos históricos y curiosos de las ciudades del Ecuador. En la mitad del mundo, venga y conózcalo a nombre de 04 Televisión de Ecuador. Gracias su atención, les dice Walter Villarreal, hasta una nueva oportunidad.